¡Ey! 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 Mira, ella baila más que... ¿Cómo baila? Es que... Mira, 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 mira. Si yo bailo así... O sea, en mi consultorio nadie me respeta lo que diría, pues. Imagínate. Yo sí, ¿ah? ¿Ah, sí? Yo sí no lo haría. Me vas a imaginar bailándome, de prestarme atención a lo que digo. Vamos a continuar. Ahora tienes que hacer la manzanita. Exacto. Para la papilla. Vamos a pelar la manzana, lavarla, pelarla y ponerla a... Que se cocine un poquito para que esté suavecito. Exacto. Y mientras yo... Ya tenemos las hamburguesas hechas acá. Lo adecuado es que cojan un poco de frío. ¿Ya? ¿Para qué? Para que esté más consistente a la hora de hacerlo. ¿Cómo? Más consistente. Como tú. Así de durito y compactito como el morocotopo. Tengo acá ahora el pat choy. Un poco de ajo chino. También tenemos cebolla china. Este cuchillo está, pero, por tal... Vamos a lavar el cuchillito. Recuerden lavar todos los utensilios, sobre todo cuando es para bebé. Ajo chino, cebolla china, pat choy y frejol chino. Yo he puesto una agüita en una olla a hervir. ¿Ya? Ya tienes el agua acá para la manzana. Bueno, la manzana tiene dos tipos. O sea, dentro de la fibra, para que sepan, no es que la fibra toda sea del mismo tipo. Hay dos tipos de fibra. La fibra no soluble, que es la fibra así como la cáscara dura. Y la fibra soluble, que es la que justamente contiene, por ejemplo, el membrillo, la que contiene la manzanita, que es la que justamente hace que sea como una compotita. Entonces, lo bueno de la manzana, quitándole esta cascarita, tiene fibra soluble, que para los bebés es muy bueno, los niños, porque los ayuda a todo lo que es colitis, sistema digestivo. Y también ayuda a todo lo que son procesos diarreicos. Entonces, es genial. Por ejemplo, si ustedes sufren de algún episodio de diarreas, no se deben comer fibras no solubles, como las cáscaras duras. Pero sí se puede comer fibra soluble, como la de la manzanita, el membrillo, hecho en compotita. Bueno, yo acá he lavado el pat choy. Ya, vamos a utilizar, ahora estoy cortando aquí el... La gente habla diciendo... ¿Cuál? ¿Qué? ¿Cuál la canción? Ah, el venado. Acá vamos haciendo, cortando la cebolla china, ¿ya? Y vamos a pasarla por un agua. Son rumores, ¿no? Son rumores, 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 ¿no? Y aquí vamos a partir de estos tallos, ¿ya? El venado, el venado. Bueno. Aquí yo generalmente la parte blanca del bulbo de la cebolla china sí que la parto por la mitad porque es bastante gruesa, ¿no? Y que no quede tampoco demasiado fuerte. ¿Ya? Perfecto. Pero sí me gusta utilizar estos tallitos, por ejemplo. ¿No? Porque en realidad tienen así como bastante sabor, ¿no? Esta canción me encanta. Y aparte queda, queda decorativo. Claro. Pero mira qué lindas son las verduras así, verdes, fuertes. Hay que tratar de siempre mantenerlas así porque significa que están todos los nutrientes. Exacto. ¿No? Y ahora parte de esto lo que voy a hacer es guardarla acá, pero lavarla porque también esta parte vamos a utilizar. ¿Ya? Lo pongo aquí en este platito. Y ahora vamos a poner el ajo. A ver, vamos a juntar en este plato. Otra propiedad de la manzana es que es bactericida. Entonces mata las bacterias del sistema gástrico, también ayuda. Perfecto. Mira, me falta pasarle un agüita al ajo chino. Y siempre les digo, a sus niños, saben de darle siempre es un pedacito de manzana al final del almuerzo, ya que limpia los dientes. A veces uno tal vez no tiene, hay niños que no se limpian los dientes después del almuerzo, que es muy importante. Pero así de esa manera se aseguran que haya una limpieza de los dientes, ¿no? Como es bactericida también, tal vez le pueden mandar un pedacito de manzana, ¿no? En cubitos con limoncito y un poquito de canela a sus hijos al colegio, ¿no? Para terminar la lonchera. De esta mañana se limpian todos los dientes después de comer, ¿no? Todo lo que llevan. Exacto. A ver, aquí vamos terminando. ¿Ya? Y esta parte de acá la vamos a reservar un poco. Ya aquí tengo prácticamente una pequeña mezcla. Ya cojo un poquito de frijol chino también, como si fuera una mistura. Ahora, si ustedes quieren, también pueden comprar del mercado. La mistura ya hecha, ¿ya? Nadie se dijeron que las verduras chinas eran caras, ¿es verdad? No, son baratas. Compras ahí. Miren, sobre todo yo lo que hago es cortar de forma sesgada, ¿ya? Esto no lo voy a cortar, pero esto así. ¿Ya? Perfecto. No son caras, porque por un sol te dan un bolsón enorme así de mix de verduras chinas. No hay ningún problema. Acá todo es verde y blanco. Ustedes, si quieren en casa, le pueden poner un toque de, ¿cómo se diría? De pimiento, ¿no? De pimiento, ¿no? Para que tenga un color rojito o algo así. ¿Ya? Tengo acá, ya tengo esto de aquí. Recuerden que cada color protege una enfermedad. Y esta es pasta china, ¿ya? Ella ha puesto a hervirla en esto. La pasta china tarda menos tiempo en hacerse que la convencional, ¿ya? O sea, que la... Uy. Ese es caballo viejo, ¿eh? Bueno. Aquí vamos a poner un poco. Llega así de esta manera. No se da ni cuenta. Este programa es cocina, flas, nutrición, cocina karaoke. Vamos a empezar a poner la letra de las canciones. Andrea la va a poner y todos vamos a ir así bailando y cantando y con la letra abajo. Pero qué lindo es cocinar cantando. Eso transmite. Buena diva. Así es. Ahí estás en tu casa. Pero no es mala idea, ¿no? Abando tu ropita. Poner la letra de las canciones abajo un día y hacer el tema karaoke. Sí, ¿no? Ahí está. Nos van a suspender. Ya vas a ver un día. Van a aparecer la señal. Viene con sabor a Perú. ¿Qué vas a ver? Nos van a hacer como un cadáver. Como un cadáver. Bueno, ya había puesto acá... Uy, me olvidé de echarle sal. Ya, no se olviden echarle sal al agua de la pasta. Eso es importante. Porque no coge lo mismo cuando le echas por fuera. En cambio, cuando está ahí suelta en el agua, parece mentira, pero queda mucho mejor. ¿Ya? Vamos, caballito. Ya. Ahora ya tenemos el mix. Tenemos las hamburguesas hechas. Ya tenemos que tienes que trocear más. Ya. Ahora vamos a saltear. ¿Cuál es la diferencia entre un fideo chino... No me va a decir que es chino. Y un fideo italiano. ¿Por qué se cocina más rápido? Porque el fideo chino está hecho por chinitos. El fideo italiano lo hacen los italianos. Me controlo, me controlo. Señoras, ahí me están mirando. No, la fórmula es distinta. Por eso. La fórmula que tiene... Aparte, mira el grosor de la masa. Es, digamos... ¿Cómo se llama? El grosor de la masa es distinto. La fórmula es distinta, ¿no, Andrea? La fórmula es distinta. La fórmula es distinta. No, pero hay que tratar de consumir. Yo sé que no voy a lograr llegar a todos los corazoncitos a los peruanos. Pero yo les doy el tip del día. Tampoco no creo. Traten de consumir un día. Así sea más costoso para que prueben fideos integrales. Los fideos integrales tal vez no tengan un sabor tan rico, etcétera. Pero son mucho mejor para nuestra salud. De igual modo con el arroz integral. Ya traten de consumir. Prueben el arroz integral. Anímense. Tardará un poquito más de tiempo en coserse. Necesitarás un poquito más de agua, pero es importante. Ya. ¿Alguien habré llegado el día de hoy? Al menos. Miren, ya está prácticamente... ¿Quieres probar? Sí. Está bien, ¿no? Está un poquito duro. Sí. Entonces hay que esperar un poquito más. Bueno, a mí generalmente me gusta la pasta un poquito al dente. O sea, para que... Yo me controlo acá. Hoy tienes tu corazóncito de tongolele ahí. ¿Quieres aflorar? Ahí está. Tongolele. La vez pasada escribieron en el Facebook. Famosa BD. Sí, sí, sí. Una famosa BD de los... ¿En qué años? De los años 37 al 40, algo así. Y salen unos vídeos. Así como ella, hermosa. Israel, ¿qué te parece si mientras que comentamos de la tongolele, vamos a ver los ingredientes? Tomen apunte. Perfecto. Amigos que te vieron con él moliendo caña. Ay, mientras yo, muy solitario, como el llanero. Porque tú a mí me dijiste que ibas de viaje donde tus viejos de lado. Y ahora dices tú, que no es así, que era un primo, que estaba allá, que te invito a salir, y te dio pena decir que no. Que te perdone yo, que te perdone, como si yo fuera el santo cachón. Mira mi cara, bebé, yo soy un hombre, y no hay que andar repartiendo perdón. A juiciarte, mamá, busca el juicio. Busca el juicio, muchacha, juiciarte. Yo me iba a casar contigo. A juiciarte, mamá, busca el juicio, muchomilio. Esperen por suerte. ədif. ¡Gracias!